Están en fragancia, ¿por qué no le detienen? Están en fragancia, están... Señora, por favor. Mamá, yo me quedo acá. No me pongo la pared, la sinó. Ah, Ana. Señora, por favor. Yo me quedo acá, yo me quedo acá. Anda, ponlo que se me viene. ¿Cómo acredito? ¿Cómo me acredito? Mami, estoy grabando esta policía acá. No, 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 no. No van a tocar la pared. Si lo hacen, mamá, y si se meten, esto va a estar ahí. ¿Dónde regresaron? Va a ser peor, mamá. Ellos pueden ir hasta la cárcel por eso. Ya, 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 vamos. El abogado ya dijo eso. Y el señor, que su hija está aquí. Mi casa está todo rojo, tiene acá una herida. A raíz de que el matón, por así decirlo, no sé quién es, porque no se identificó. Ha golpeado todo el brazo. Ya, los bonos. Entró, lo hirió y se me escondieron con las ratas. Y al topo. ¿Cómo caen los ladrillos? Le puede caer, le puede caer. Horrible, fatal. Fatal, 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 fatal. Fatal, fatal. Y mire, por venganza, como no le queremos dar el metraje, ¿qué están haciendo? Se están metiendo, están derrumbando nuestra pared. Como parte de venganza. Ellos mismos lo han dicho. Fatal. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi mamá está ahí. Dios mío, mi mamá está ahí. Mi mamá está ahí. Se pasan los futuros culpables. ¿Qué te pasa, oye? Oye, mi mamá está ahí. ¿Qué te pasa? Mamá, cuidado. Mamá, claro. Mamá, ¿qué te pasa? Oye. Oye. Mamá, está mi mamá atrás, oye. Está atrás, y estoy grabando acá. Haces algo ahí, mamá, y te denuncio. No, ya te fregaste ya. Estoy grabando acá, estoy grabando acá. Sí, mi mamá está atrás. Mi mamá está atrás. Haz algo nomás. Sal. Sal. ¿Qué te pasa? ¿Por qué agarras a mi mamá? ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa? Respeta a una adulta mayor. No, se están agrediendo. ¡Mujer! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿De qué te estoy grabando? ¿De qué te estoy grabando? Yo también estoy grabando acá. Me están agrediendo, por favor. Están violentos. ¿Cómo que no? Ustedes están empujando y he grabado. Tendrán que demostrarlo, tendrán que demostrarlo. Eso es... Ya, ya, ya que bueno. Denuncia, denuncia entonces, denuncia. No vengas a golpear a mi mamá. Bueno, bueno, bueno. Un lugar donde definitivamente no hay ningún tipo de espíritu navideño. En primer lugar, dos, insultos, vejación y además... Y esto es lo que muchas veces se dice, Mari, el tema de, por ejemplo, un litigio o algo por el estilo, un pedazo de pared por un pedazo de terreno podría llevar incluso a consecuencias muy dramáticas como estas. Estamos viendo, lamentablemente. Nos llegó este anuncio aquí al WhatsApp de ATV. Tenían que irse, por si acaso, el teléfono ahí abajo para que nos pueda escribir igual. Pero justo enviamos un equipo para ver qué está pasando allá en esta zona. Así que nos enlazamos ahora con Luis Sánchez para que nos den más información. Luis. Bienvenido. Compañeros, buen día. Yo me encuentro acá en la calle Nueva Esperanza, en San Juan del Urigancho. Hemos venido hasta esta casa, una casa cuyos propietarios están en conflicto con los vecinos de acá. Miren, si ustedes pueden ver, esta casa está en construcción. Es una familia entera que está construyendo su casa. Se quieren mudar acá. Han estado, por ejemplo, con los trabajadores, con los ingenieros. Pero el problema, les voy contando, es la parte de atrás de la casa. Miren este hueco que ha dejado. Y es porque esta es una pared que limitaba con su vecino. Una pared que ha sido totalmente destruida. Miren cómo está. Ha dejado un gran forado acá. Ellos han tenido que poner esta suerte de triplay. Tanto esta es la triplay por parte de la casa vecina. Ese es el triplay de ellos. Lo que lo han colocado acá. Lo hemos sacado un momento para poder graficarles a ustedes cómo está. Esta pared, este muro. Un muro que me cuentan que ya ha sido levantado hace varios años. Ustedes mismos pueden ver. Miren el material de acá. Miren cómo está. Sí, obviamente, ya tiene varios años. Y ellos incluso han querido levantar otro muro acá. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hablar con la familia para que nos cuente un poquito qué es lo que ha pasado y este problema que tienen con sus vecinos, donde inclusive se han agarrado hasta las manos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paola Auris. Paola, cuéntame, ¿qué ha pasado con tus vecinos? Lo que pasa es que este problema ya tiene ya más de 10 años. Lo que sucede es que mi mamá con mis papás fueron socios fundadores. Ellos vinieron acá a vivir acá cuando todo eso era basura. No había nada de servicios básicos. Y se posicionaron por 90 metros. Después de varios años, el señor de atrás vino acá y fue dirigente. Y a su conveniencia, aparentemente, hizo un plano que ni siquiera es real con las metrajes. El plano está allá. No sé si lo pueden mostrar, por favor. Espérame, el plano, por favor. Vamos a ver el plano. Ese es el plano. Ese es el plano. Visado por la municipalidad. Es el plano que ellos han visado para servicios básicos, más no linderos. Solo para servicios básicos, pero no hubo una inspección al domicilio para poder certificar el metraje de cada vivienda. Para ello... ¿Y cuánto es el metraje de tu vivienda? Para ello hacemos una rectificación con la municipalidad, dándonos la razón que tenemos 90 metros cuadrados. Entonces... Este es acá, ya es un visado hecho por los mismos ingenieros de la municipalidad. Así es, vinieron Defensa Civil y un ingeniero a medir mi perímetro por el suelo. Entonces... ¿Y esto incluye esta parte donde estoy pisando? Exacto, incluye hasta mi pared de acá, que era de adobe. De adobe. Ladrillo con barro. Posterior a ello, construyeron con cemento y se metieron por mis aleros. Aludiendo, y ellos se aluden a este plano visado que solo era para servicios básicos. Disculpen. Solo para servicios básicos. Acá dice claramente que no delimitan ni perimétricos ni nada. Nosotros... Ya, pero ahora, ¿cuál es el problema con los vecinos? Ellos, tú me cuentan que han estado comportándose de una forma muy agresiva. Sí, o sea, para empezar, ellos han hecho dos aleros, por eso es que no podemos construir de manera recta. Ya no sé si lo pueden pensar. Mira, acá pueden ver, por ejemplo, esa parte de acá. O sea, se han quitado esta parte. Han utilizado este aire para seguir su segundo piso, ¿no? Sí, entonces, nosotros, para evitar problemas, porque si bien es cierto que esta es nuestra pared, para evitar problemas, dijimos ya, que se quede la pared de ahí, porque ellos no tienen tampoco pared, utilizan la nuestra como la suya. Claro, no tienen pared, mira, mira, mira acá. Mira acá, esta pared es de esta casa y esto de acá es un muro, pero no hay ninguna pared. Claro, y acá la municipalidad incluso los multó por carecer pared. ¿Y tú has querido...? Nosotros, de manera pacífica, hemos querido construir una nueva pared. Y esta pared, ya dijimos ya, que se queden con ellos para evitar problemas, pero ellos, violentamente, el día sábado, la señorita Katia Puicán Alarcón, José Manuel Puicán Alarcón y el papá, que es Ramón Manuel Puicán Chinguel, los tres empezaron a derrumbar esta pared. Y hay videos también, donde están con los martillos, derrumbando todas las paredes, sin importarles que estaban acá los trabajadores, mi mamá estaba acá al frente, que es adulta mayor, no les importó. Yo quiero hablar con la señora María, señora María, cuénteme, porque yo la veo en uno de los videos, usted se pone acá, se sube a este muro. Sí, señor, porque me ha costado demasiado sacrificio construir mi pared medianera, porque cuando me dieron mi posición de 90 metros cuadrados, yo porque el dirigente lo midió y lo midió con tiza todos los 90 metros, y yo me acorralé porque mis chicos eran muy chiquitos y no podía ir a venir con esteras porque se podía incendiar. Y acá usted, yo la veo que en el muro, ¿qué se sienta? Yo vivo acá desde más de 25 años, vivo acá, en forma perenne y continua. Y el señor que vive acá, no ha vivido acá, ha vivido en otra esquina. Yo la veo usted con rastones, arañones, ¿qué ha pasado, señora? Ayer, ayer me, este... Mira, mira acá, por ejemplo. Moretones. Moretones. ¿Qué ha pasado, señora? Mira, yo la veo usted, acá más rastones. Sí, ayer casi pierdo la vida, podría decir que casi pierdo la vida, porque yo estaba por allá, ya descansando después del almuerzo, quería descansar ya, y en eso los trabajadores estaban haciendo su trabajo, y escuchamos un montón, y entonces el señor dijo, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ellos se le vinieron con todo, y los pobres trabajadores tuvieron que salir corriendo para allá. Y entonces viene, y ellos estaban, que lo empujaban del otro lado, y yo lo único que hice fue treparme en el exterior, de acá para ver qué pasaba atrás, y ellos se vieron empujando, y me caía acá un depósito con cemento, que había todo mecho de barro, y yo, inclusive acá tengo un moretón, que no puedo ni caminar. ¿Han tratado en algún momento, señora, usted, de conversar con su vecino, a llegar a un buen puerto? Sí, antes de construir, mis hijitos se fueron a conversar con el señor, a llegar a un buen acuerdo, y decía, no importa que los aires me hayan agarrado, no importa, pero que me dejen en la parte de abajo, porque no tengo a dónde mi lavandería, a dónde ponerlo, entonces este está destinado para mi lavandería. Este espacio, ustedes ven, es destinado para la lavandería, y pues, terrible lo que está sucediendo de esta familia, que tiene ese problema, pues, limítrofe con el vecino. Hacemos un llamado a la Municipalidad de San Juan del Urigancho, para que puedan ver ese tema. ¿Cuál es su apellido, señora? María Cleo Fuego, y Cochabaca. Yo hice una solicitud con una audiencia con el alcalde, que lo presenté la semana pasada. Por favor, señor alcalde, se le imploro, por favor. El señor no tiene pared medianera, ha sido notificado que él no tiene pared medianera, y el señor prefiere pagar su multa y no hacer la pared medianera, y ayer casi me cuesta la vida. Por favor, entonces, hacemos un llamado a la Municipalidad de San Juan del Urigancho, por supuesto, a las autoridades, por favor, para que puedan venir y hacer caso de este lío que hay entre los vecinos. Vecinos que deberían, pues, tener una buena convivencia, ¿no? Y no estar en este tipo de problemas por una pared limítrofe. Bueno, 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 complicada la situación, ¿eh? Muy espinoso el tema. Sí, por supuesto, ¿no? Porque nos decía, aparte, una parte, ya, ok, ponga la pared, le permitían, sin embargo, el tema del ingreso, ¿no? He ahí el meollo del asunto. Bueno.